Estas máquinas comúnmente se llaman impresoras 3D, en la industria se llaman máquinas de prototipado rápido o de fabricación bajo demanda. Y el proceso de esta tecnología, llamada FDM, por Fuse Deposition Modeling en inglés, que es la deposición de material fundido, capa a capa. Lo que hace es, para que se entienda bien claro, es como si fuese una manga de cocinero. Cuando uno aprieta la manga, sale un poco de la pasta que usa el cocinero. Si uno con eso va dibujando una línea alrededor de la otra, puede crear una pieza en dos dimensiones. Si arriba de esa capa, dibuja otra pieza, y arriba otra, y arriba otra, y arriba otra, va creando un objeto en tres dimensiones. Estas máquinas funcionan de la misma forma. Van dejando un hilo de plástico uno al lado del otro, hasta terminar de construir la primera capa, después pasan a la segunda, la tercera, y así hasta que terminan la pieza. La máquina toma un archivo que trae las instrucciones de dónde están las coordenadas y cuánto plástico tiene que dejar en cada lugar para construir el objeto. Ese archivo nace de un modelo en tres dimensiones que es analizado por el software con el que viene la máquina y prepara las instrucciones para que la máquina se mueva. Y ese modelo en tres dimensiones puede surgir de varias fuentes. Puede venir de la misma persona que lo modele, si tiene conocimientos para su modelado en tres dimensiones. Puede venir de sitios en internet gratuitos, la mayoría, que facilitan el intercambio de archivos de este tipo en tres dimensiones entre los usuarios. Por ejemplo, un usuario en Canadá dibujó una pieza, la sube, uno en China, la baja a los 15 minutos, la edita, la mejora, la vuelve a subir, después vuelve en Bélgica, bajan otro, y así hay toda una comunidad de usuarios que van modificando y creando archivos, creando contenido para lo que después, para que el ama de casa, para que la persona que no tiene el conocimiento de para modelar en tres dimensiones, puede descargárselo e imprimirlo y obtener una pieza sin tener un tipo de conocimiento. Y por último, la tercera opción es tener un escáner 3D que lo que permite es tener un objeto físico que uno ya conoce, ya tiene, y no tener que estar metido muchas horas o con un gran costo pasándolo a digital. Y una de las premisas con las que creamos la empresa fue que la máquina tenga repuestos nacionales, tenga disposición de los materiales, la resina a ser muy cara, que no había en nivel nacional, era una traba y veíamos que nuestro consumidor iba a tener un problema, el usuario final de la máquina iba a tener un problema. Entonces nos volcamos por ese tipo de máquinas que es más sencilla, la operación, el arranque de la máquina no tiene desperdicio, es muy amigable con el usuario. ¡Gracias!